La empresa de servicios públicos de Aguachica informa a la comunidad que en horas de la mañana de este miércoles 14 de julio se halló un feto humano que provenía de algún punto de la red de alcantarillado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales vía Puerto Mosquito en Aguachica, Cesar. El personal operario se encontraba realizando labores de mantenimiento y limpieza en las estructuras de cribado donde se encontraron los restos del cuerpo en etapa de gestación, por lo que de inmediato por parte de la Oficina de Gestión Ambiental y Tratamiento de Aguas Residuales se informaron a la Policía Nacional quienes junto a la Policía de Infancia y Adolescencia y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI se presentaron en el lugar de los hechos para realizar el respectivo procedimiento.